Bueno, yo me voy a ir para mi casa. Dale. Buena grabación hoy. Sí. ¿Te vienes conmigo? No, no. Voy a quedar terminando unas cosas, pero gracias. Ok, cuídate. Sí. Dale, apaga la luz, Chucho. Gracias. Dale. Estamos hablando. Esta será otra noche muy fría. ¿Qué hay ahí? ¡Lío! ¡Danny! Pero, ¿de verdad eres Messi? ¡Sí! Me hiciste reír. ¿Pero qué haces acá, Messi? No, no, no. La pregunta es qué haces vos acá, Dani. No puedes seguir durmiendo en el estudio. Me da lástima, hermano. Sí, Lío. Es que no estoy en mi mejor momento. No tengo dónde vivir. Mi familia está lejos. Me divorcé hace poco. Y odio el trabajo. Chucho es un cretino. Enano de mierda. Y además está... Está la otra situación. Donde tú... ¿Yo qué? Tú sabes, Lío. Tú sabes. Tú... ¿Yo qué? Que dejaste el Barça, Lío. Que dejaste el Barça. Eso a mí me dolió muchísimo. Basta, pelotudo. Basta. Tienes que superar las cosas. No puedes ir aferrado al pasado, chabón. Claro. Para ti es muy fácil decirlo porque nunca has tenido problemas, Lío. Nunca has tenido problemas. Mírame. Ni se te ocurra volver a decir eso, Dani, ¿eh? Obvio que tuve dificultades, pero ¿sabes cómo las superé? Por... por el trabajo duro. No. Por la constancia. No, no. Por el apoyo de tus compañeros. No. Superé todo, Dani, porque sencillamente soy el mejor. ¿Cómo? El más grande. El crack. La cabra, como dice en inglés. Claro, yo eso lo sé, pero esto no me ayuda en nada. Dame un consejo que me ayuda. No, no. Dame un consejo antes de que te vayas, Lío. Claro, Dani. No nunca te olvides, hermano. Que cuando las cosas se ponen difíciles, solo hay una cosa para hacer. Va a agarrar la pelota, enganchá para afuera, le pegá, ¡y gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Lío, esto es un consejo de mierda. Yo ni siquiera estoy jugando fútbol. No, Lío, Lío. Lío vuelve. Lío. The Lion Queen. Daniel. Chuchito el rufián. Y yo, Daniel Enrique, somos las personas que estamos acá y que les damos la bienvenida a este episodio. Del cuartico. Es que dice la gente de vez en cuando como que ustedes están viendo el cuartico, pues. Para que no se les olvide. Sí, 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 sí. Para que no se les olvide. Están viendo el cuartico. No es Joe Rogan. Bueno. A pesar de que tú haces barra como Joe Rogan. No, Joe Rogan no hace barra. Joe Rogan hace barra. Joe Rogan se está inyectando. No vale. ¿Pero qué prejuicio es ese? ¿Pero qué prejuicio es ese? ¿Cuál prejuicio si literalmente el tipo lo dice? No, él dice que lo hace. Ahorita estoy tomando vitamina de caballo. No, eso es una gente que no ha escuchado nunca. No, no, no. Ay, no me diga que ustedes son estas personas. No, pero también, o sea, no hablemos. No, perdóname. No, no, no. Yo no soy fan de Joe Rogan. Pero, pero no, Joe Rogan hace su trabajo. Pero tampoco. Es un luchador. Claro. O sea, él tiene amigos. O sea, él narra UFC. ¿Tú crees que si uno narra UFC no tiene que estar como... Como para narrar el cuartico y que está... Hay que tener lentes, creo yo. Sí, exacto. Ajá. Tú tienes y no usas porque te da pena. Ah, es verdad. Te da pena. No, no, no. Yo no uso. Tú tenías uno siempre guardado y los sacaba bien. ¿Cuándo? Sí. Tenías unos lentes a veces. Lente peloso. Por la luz. Soy fotosensible. Dios mío. Si te inventas cosas. No es mentira. Y los lentes que usaba tenían como un filtro para que las pantallas no me afectaran y no me dieran dolor de cabeza. Pero mi vista, 20-20, hermano, ¿no? Como la tuya, que es como dos por cuatro. Pero con este ataque si estamos conversando. O sea... Ahora, antes de seguir con el programa, creo que hay que hacer un... Hay que hacer un agradecimiento, dos agradecimientos principales. Sí. Por... Uno lo voy a decir acá por cumplirme un sueño. Sí. Lo voy a decir yo. ¿Cómo te sientes? Desde pequeño, más allá de Elido, yo de pequeño era muy fan de donde estaba Roger Rabbit. Yo me fascinaba esa película y siempre me parecía una locura. Y haberlo grabado me parece que fue una experiencia... Sí. Bien demente. Sí, fue bien divertida. Y bien penosa. Bien penosa donde yo estaba hablándole un pedacito de cartón que pusimos aquí de referencia. Y ustedes fingían que yo no estaba hablando solo y que... ¡No puedo creerlo! Pero bueno, muchísimas gracias a Marieven Artigas, que es animadora y es una... Y también la diseñadora de... Mostra. Bueno, sí, diseñé. Hizo todo. Hizo todo. Hizo todo. Hizo todo. Y si... Bueno, vamos a hablar, obviamente. Cuando hagamos el episodio y entiendan que es animación, todo eso lo hace Marieven. Todo eso lo hace Marieven. Ahí tú dices... Ah, no. Sí, la está pasada. Y gracias también a Lucas Lauriento, quien fue el que le puso la hoja a Messi. Exacto. Hermoso. Además, a Lucas le dijimos, Lucas, ¿puedes hacer la hoja? Y Lucas y que... Pero yo no sé hablar como Messi. Nosotros que no sabemos explicarte que es porque hablas argentino y ya. Lucas es esto. Bueno, nada, también hay que recordar que... Bueno, Lucas Lauriento, como le dices tú, el nuevo... ¿Cómo le digo yo? El nuevo novio de Nanu, tío. ¿Yo lo digo eso? Sí, o sea... Pero me alegra. Eso habla de limar asperezas, habla de hablar con la pareja de tu ex. O sea, y yo tengo un reconocimiento a ti. Si le estamos hablando a María de Nanu, también te lo hago a ti por haber limpiado estas asperezas y que estemos hoy acá en este episodio. Igual, igual para... Porque hay que decirlo, para nuestra gente de Patreon, vamos a colgar un video de cómo hicimos esta intro y va a tener estas tomas inéditas, exclusivas, aparte de los cinco episodios de... Bueno, no cinco, depende de los martes. Todos los episodios que tenemos en vivo los martes, este mes o después que salga este episodio, van a tener el video donde yo estoy hablando del pedacito de cartón sin sentido y cómo fueron los primeros dibujos que nos mandaron y cómo fue trabajando toda esta animación. Es un silencio absoluto. ¿Con Daniel este qué? No, no. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Así me oigo? Sí, sí, sí. Bueno, claro. Está haciendo la voz de Messi. En verdad creo que va a estar interesante porque además este que hicimos tiene... Van a ver, según hablamos los procesos de la animación, hay unos, quitamos unos previos porque tuvimos que hacerlo mucho más rápido. Sí. Pero sí cumplimos con que hubo diseño, hubo animación y hubo efecto al final. Sí. Entonces creo que puede quedar bien interesante. Sí, sí, sí. También, bueno, obviamente estamos en Patreon porque recuerden, estamos en... Bueno, la dirección siempre está aquí. Patreon.com es el H, el cuarto y con pod. Recuerden suscribirse al canal de YouTube que es completamente necesario. A veces siempre se lo recordamos. A todo el mundo que le decimos, todo cada episodio que decimos, miren, revisen si están suscritos. Siempre alguien escribe, no estaba... Activa la campana. Activa la campana. Deberíamos hacer como un... Activa la campana. 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 Activa la campana porque... Activa la campana porque... Activa la campana. Activa la campana. Y la gente que... Bueno, creo que voy a activar la campana, creo, porque después de este reggaeton la voy a activar. Se activa la campana, oye, le aparece el episodio apenas, apenas está disponible. Y a nosotros nos ayuda. A nosotros nos ayuda también. Y lo otro que nos ayuda, y tenemos tiempo que creo que no lo hemos dejado, no lo hemos dicho, como que en verdad lo que más nos ayuda es Patreon y hace posible que podamos seguir haciendo intros como este, el programa y todo lo demás. Y también está el tema de... El suéter. No, ya va. El Spotify, que Spotify ya está en Venezuela. Gracias a Dios. También. Entonces recuerden suscribirse en Spotify. Ya no tengo que contactar Spotify y Aracuy. Esa cuenta es mística. Ya se puede directo allá y no hay rollo. Y bueno, hay otro... No, ya lo dijimos en el episodio. Sí, sí. Bueno, también hay que recordarlo. El suéter. El Ugly Sweater. El Cuartico. Está disponible en elcuarticopod.com, que está bellísimo. Todavía no lo tenemos. Veámoslo otra vez. Qué precioso, Dios mío. Wow, qué precioso. Una belleza. Me encanta. Me seduce. No sé por qué miran para allá. Se está saliendo en la pantalla completa. O sea... Pero es para que nosotros estamos viendo que... Para amenizar. Ok, ok. No sabía cómo era. Pero este, nada. Tengan el suéter. Tienen que pedirlo con tiempo porque... Para que llegue para Navidad. No lo van a tener el 24. Y la idea es que lo tengan el 24. Para el estreno. Para el estreno. Para el estreno. Para el estreno. Ah, como estreno. Para el estreno el episodio también. Y yo dije, bueno, ese no es el verdadero estreno. No se estrena para eso. Para empezar el cuartico. Yo estreno todos los cuarticos. Yo me voy a poner eso de verdad el 24. ¿Eso? Sí, mi suétercito, pantalones, botas. No, porque no me voy a estar uniformados. Mi amor, yo siempre estoy trabajando. Para el episodio vamos a estar uniformados. Ah, no, para el episodio. Sí, para el episodio. No, y para el 24 también. No, no. Cuando la pasemos los tres juntos, no se separen de mí. No, bueno. Es verdad. Hay que arrancar el episodio. Este episodio trata de, vamos a hacer, no como hacer una película, como hacer una animación. Vamos a explicar como hacer una animación. Creo que tenemos datos cool y tenemos cosas divertidas que hablar porque, aquí lo voy a decir desde uno, más allá de todo lo que investigamos, vimos videos, los recursos normales. Entonces, hubo alguien que nos dijo, esta empresa, súper famosa animación, no nos permite decir nada, pero les voy a dar una entrevista anónima. Una gran empresa de animación, que empieza por P, que termina por Ixar. Entonces, vamos a estar con datos reveladores. Y tenemos una entrevista también. Entonces, en verdad, tenemos, mira, este piso está lleno. Está bueno, está bueno. Bueno, tú sabes, les voy a contar la primera vez que yo escuché la palabra animación, porque a mí me gusta exponerme, ¿sabes? Como que la gente sepa realmente quién soy. Claro, desnudarte. Desnudarme, mostrarme vulnerable, ¿sabes? Mostrar el minion. Digamos que una vez, yo trabajaba como asistente de producción en la radio y estaban con el rollo de que había que llamar a un animador que hizo ya no sé qué en no sé cuál película y tenían ese paquete. Y yo escuchaba. O sea, yo tendría mis sólidos 21 años. Y yo decía, qué animador. No entiendo que el animador, el animador venezolano que animó. Y yo dije, pero qué clase de trabajo tan horrible tiene que ser, ¿sabes? Estar en Disney y que dependan de un tipo que se pare a animarlos y decirle, vamos equipo, sigan así, no pierdan las ganas. Continúan trabajando. O sea, yo decía, ¿por qué necesitan a un animador en la oficina? Oye, pero yo te voy a decir algo. La idea no está mala. O sea, a veces uno le prueba un animador en la oficina. Para trabajar, como si fuera un gimnasio. Claro, y de repente en una piscinita, como una piscina señora. Cuando yo, cuando llega la entrevista y yo escucho qué es que hace, que los muñequitos se mueven, yo dije, mmm. Bueno, hermano, me quedé callado. Qué vergonzoso, qué vergonzoso. Súper vergonzoso. Pero ya sabes qué es animación. Sí, claro, ya, bueno, obvio. Oye, pero imagínate que todavía no lo aprendió para este episodio. Claro, lo leí, hermano. Yo dije, ah, Ana Barbera no era una persona. Ya entendí, ya entendí muchas cosas. Pero yo sí tuve un acercamiento con animación hace varios años. Trabajando en Plop. Haciendo la serie Isla Presidencial, que era una serie animada web. Ahí viví buena parte del proceso de animación. En una versión, obviamente, más pequeña. En equipos mucho más chiquitos, obviamente. Pero sí, después que vi todo el proceso como es, era igual. O sea, se trabajaba igual. Es el mismo... Claro, en una escala mucho más sencilla que una película. Sí, y que me acuerdo que en esa serie estaba... Las voces las hacía Emilio. Emilio Loera. Que era de las cosas más difíciles que me tocó en mi trabajo. Que yo, qué sé, con 20 y no sé, 25 años, 24 años. Y el pollinón. El pollinón, sí. Porque yo era como... Tenía una pollina en esa época. Claro, estaba... Claro. Es para poner en contexto a la persona que estaba... O sea, porque te ven ahorita. O sea, ahorita estaba setangán así. Estaba papeadito. Pero en aquel momento era otro chuchito que... Y me dice que... Chuchito Sarigüella. Y me dejan solo, me dejan solo en la grabación con Emilio. Y dice, bueno, tienes que dirigir a Emilio para la locución. Y yo con el guijón y Emilio. Y Emilio haciendo todas las líneas perfectas. Y quedó bien. Y dije, bueno, sí. ¿Sabes qué? ¿Qué le voy a decir? Yo a Emilio. Un chamito. No, Emilio, disculpa. Puedes hacer otra versión donde hagas más hacia arriba las dosis. Sí, sí. Con toda la hoja así saliendo unos gallos. Y dije, entona mejor. Así. Y era difícil, pero después... Era un proceso bien, bien divertido. A mí me parece que hacer animación es súper divertido. Sí, me parece bien divertido. Es muy laborioso. Es súper laborioso. Y yo creo que la gente no tiene... O sea, yo siento que al principio de cualquier cosa como audiovisual que tú pienses, tú dices, ¿y qué? Si uno hace unos dibujos y después cuando medio revisas rápido, te das cuenta que cualquier cosa animada es trabajo. Es súper divertido. Es mucho trabajo. Es demasiado trabajo. Inicia una preproducción larga. O sea, es como cuando pasa un año o dos... Bueno, uno también tiene una película de tres años, dos años. Tú me estás hablando de... ¿Qué número tiene? Eh... Cinco años tardan por película. Esta gran empresa... Pero eso es una en Pixar. Cuando uno ve... Eso es una en Pixar, que es cinco años y ellos sacan... Al año son... Sacan tres cada dos años. Entonces sacan dos, uno, dos, uno, dos, uno. Ok. Ok. Pero tienen cinco años para hacer toda una película. O sea, tú me estás diciendo que cuando tú empiezas... O sea, tú empiezas a trabajar en Frozen y no... No la ves. Se tarda tanto. O sea, hay cierta diferencia. O sea, desde adentro debe ser como un buen tiempo para que tú veas el resultado. Yo creo que para que sientas eso... Bueno, aquí ya es parte del proceso. La idea siempre arranca desde la idea que tiene alguien, sea el guionista, sea el director... O sea... Pasó uno. Pasó uno. Idea. La idea. Entonces, si tú estás... Ponle, si tú eres una animadora, en verdad no estás en los... No estás desde el comienzo en los cinco años. ¿Entiendes? Ah, claro. Dos años desde que empieza el proceso que es acá. Que es cuando alguien se siente y dice, yo tengo esta idea o te dijeron tal. Se discuten. Hablan. Llegan el productor. No, pero esta idea que es lo que tiene... El director. Que es lo que... Ajá. Lo vuelven a leer. Vuelven a hacer la idea. Hacen todo. Me acuerdo que... No, yo estuve leyendo el Inside Pixar. El libro este. Y era como que... Lo que más tardaban en Toy Story era conseguir el... O sea, antes de arrancar. Era como el motivador que de verdad... De los personajes. Ajá. Y lo encontraron con todo. Porque Toy Story es una película que a mí me rompe el corazón y me hace llorar. Como que... Es durísimo. Es una marca de Pixar. De ponerle sentimientos a cosas. No, no. Y que... Ya creo que ya salieron de allí. De poner... De como que esto es un juguete que se anima. ¿Salieron cuándo? Porque... Es un carro animado. Es un... No, ya son películas de humanos. Ah, sí, claro. Pero igual son películas muy emocionales. Bien sentimental. Ajá. Sí, son películas muy emocionales. Porque sí se acuerdan de que todo sea como bien escrito. Exacto. Y eso es una de las partes que... También una vez me explicaron a mí que es la diferencia entre Pixar y Dreamworks o Pixar y otro estudio que tienen buenas películas que tienen pero que no llegan al nivel de Pixar es el tiempo. Es como que Pixar le dedica cinco años. Hay más billetes para tener más tiempo y las cosas salen mejor con más tiempo. También otro estudio le dedica dos, tres años a la película. Y es como que esos dos años de diferencia es lo que hace que... Claro. Esa película que uno está viendo en el cine así. Ni siquiera... Es que ni siquiera es un tema de animación. Más bien es un tema de... De historia. De historia. De que por eso las películas de Pixar son una broma que está... Desgarradora. Desgarrada y lista y bella y... En cambio las otras como que... Ya. Chachachada. De hecho yo en este libro que estaba leyendo ellos explicaban después Toy Story 2. O sea que... Toy Story 1 es la primera película hecha por ordenador completo, animada, la locura, todo el mundo y tal. Y ellos ya ahí como que firman y bueno viene la 2. Denle la 2. Y se la querían apurar. Y ellos dicen no. O sea si tiramos mal la 2, nuestras películas 2 van a ser malas. Y no pueden ser malas. Y esa película lo que más tardó fue conseguir el... The Sims. Ajá. El... Te voy a decir algo. Las 3 películas de Toy Story no fallan. O sea son... Yo no recuerdo las 3, la 2. No a mi la... Me acuerdo que vine a ser en un aeropuerto y hay una cosa... Tres me fascinaron así que dije esto no tiene fallas. Ajá. Ajá. La 2 es cuando se consigue con su amiguita Jessie, la otra vaquera... Ajá. Ajá. Ah es que ya hay 4 ¿verdad? Claro ya hay 4. Sí, sí, sí. Las últimas salen aquí en Pill y todo. Ah exacto. Hay 4. No la 4 es durísima. Es que cuando... A mi la 4 no fue mi favorita. Es una película favorita ya de Pixar, hay que decirla. Eh... Es que bueno que este episodio es que vamos a la animación, solo vamos a hablar de Pixar. No, no, no. Vamos a hablar de... Yo creo que de Pixar mi favorita creo que es Wally. ¿Wally? Sí. ¿Qué es ese chucho? No, Wally. Qué ganas de ser intenso. Si el lance a veces fue para allá, se fue para Wally. Bueno, pero ¿qué quieres que te diga? No, Wally. No me gustó, Wally. No me gustó. Porque el mundo va a jugar a mí. Vamos para allá. Para tu momento y corta esto y nos vamos a entrar con ya. Por Wally. Mira, ya estoy viéndolas por encimita. Pa' ver, Pixar movie. A mí... Ahí va... Ahí... Hay un top 3 trancado que no puedo decir. No, mami, tienes que irte por una. La vida es una. Imagínate que es la presidencia. Le vas a dar... ¿Qué es eso de voto 3? Es que es muy duro tu historia. Wally. Wally. Ratatouille. Creo que es la otra que me gusta full. Ok. Y puedo meter Los Increíbles. Creo que son las 3 que más me gustan. Los Increíbles son increíbles. Ya yo les he hablado de mi teoría de Los Increíbles. Que es que yo no me sentía identificado con ese núcleo familiar tan estable. Papá, una mamá increíble, hermanito. Yo no vivía eso así. Era mamá soltera con una hermana más grande. La vida era distinta a Los Increíbles. Y mi vida creo que sí era más increíble. Disculpen. No, pero ¿sabes qué pasa con Wally? Es que Wally fue además... Wally me parece una película increíble porque... Y la vendieron en buena parte de eso. Es que es una película casi muda en la primera mitad. Y eso es un buen logro de animación. O sea, una película no tiene diálogo en... Sí, la primera mitad, creo. A quitarse una herramienta. Es más fino. Es un reto. Es un reto. Y lo otro es que, bueno, como asesor en iluminación estuvo Roger Dickens, mi director de fotografía favorito de mi vida. Claro. Ok, ok. No, ya creo que es Monster Inc. ¿La que más te gusta? Me fascina. Es que es bien divertida. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Yo creo que mi favorita fue... Mira esto. Intensamente. Creo que es mi película favorita. No, Daniel, ¿en serio? Pero la falla más grande que me parece esa película es lo poco... Lo poco recordable que me parecen los personajes. Los personajes. Salgo la triste. Sí. Pero de resto es como que... No son muy memorables, es verdad. No es Woody. No es... Sí. No es incluso los de Monster Inc. Son como memorables. En Insiderado me pareció bello. Es que ¿sabes qué me parece? Divertido. Como si tuvieron que haber sentado a pensar cómo hacían la mente divertida. Cómo hacían los sentimientos. Y tiran todos los clichés, que vuelves a tirar el recuerdo, que haces todo. Eso me parece... Ok. Y a mí sí me gustó Full, que creo que a ti no te gustó mucho, Soul. La de... El año pasado. A mí no me gustó. Me gustó. A mí me gustó bastante. O sea, pero no me gustó por un tema de guión. No por un tema de animación. Sí, sentí que era más adulta. O sea, es una película más adulta porque tú eres un niño y te pones un niño... Y la muerte y no sé qué. El propósito de la vida y el chamo y que bueno, papá, tú me pusiste aquí a deprimirme. Que está dura esta película, papi. Papá, no me identifico con un señor de mediana edad que está teniendo una crisis de los 40. Cada vez es más específico el tipo. Pero me parece que es una buena, buena, buena película. Ahora, ya no de Pixar, Zootopia a mí me gustó bastante, por ejemplo. Uf, Zootopia es... Zootopia es buena. Increíble. Y me da risa que siempre he oído chistes de lo hermosa y lo erótica que era la Coneguita de Zootopia. O sea, hay muchas... ¿Nunca lo has visto? ¿En qué anda la gente? ¿Quién dijo eso? No, no, no. ¿Tú estás diciendo esto? La gente lo está diciendo. La gente en internet lo está diciendo. Al 99, cada 100 venezolanos lo dicen. Y aquí tengo la estadística. Esto es como cuando... No, no, no. Cuando Lola Bonnie... Claro, lo mismo. Es lo mismo. Por eso mismo la conversación. Y los tipos dicen... ¿Cómo es eso? Que Lola Bonnie no está buenísima. Y dije... Disculpa, amigo. ¿Qué hago yo? Esa debilidad. O sea, te lo voy a decir. Hay debilidad por las conejas. Daniel Furry. Daniel Furry. Daniel Furry demasiado. Pero pensando para este episodio... No vale, compadre. Eso es lo que le voy a decir. Les quiero decir. Igual, en esa película, a mí me parece que también tiene mucho sex appeal el zorro. Entonces, a mí me parece... Pero son los zorros. ¿A ti te gustan son los zorros? No, no, no. Me parece... La pareja protagónica... La pareja protagónica de personajes animados más erótica es el zorro y la coneja de su copia. Esta mesa es abierta a lo que cada quien quiera. Claro, pero bueno... Furry, bueno. Está bien, pues. Big Hero 6. Oye, durísima. Es dura, es dura. Era como que yo dije también... Ah, nos pusimos para hablar de pelín, pero... No, bueno. Yo quiero mencionar Toy Story. O sea, es que me encanta. O sea, entre mis dos favoritas. La recuerdo con cariño y la vi en el cine cuando era niño en el 95, creo que es Toy Story. Sí. Y obviamente me dejó loco así, que increíble esta película. Sí. Pero más nunca la vi porque sí pasó que es que envejeció más duro, pues. ¿Con qué? Envejeció, se ve viejísimo ahorita. No, bueno, pero... No, no, tú ves ahorita Toy Story 1 y es vieja, vieja. Pero en ese momento yo me acuerdo que eso era una cosa absolutamente revolucionaria que era y que yo no puedo creer que estos médicos se ven tan reales. Ahorita lo hace difícil volver a verlas. Está histórica primera. Sí, se ven como unos polígonos. Sí, sí, sí. Ya todos se ven como... No, ustedes son unos desgraciados. Ahora, ¿sabes qué vi yo? En un día... Bueno, esto es una historia como las tuyas, historias familiares, que tienen como... Trágica. No, no trágica, pero tienen como seis capas. Yo quería ir a ver, eh... Pequeño. Eh... Toy Story 1, eh... On Ice. Y, tárico, yo quería ir a Toy Story 1, quería ver... Y entonces en mi casa mi mamá, y que no, yo ese día trabajo, yo no puedo llevarte a Toy Story 1, y mi hermana, y que no, yo voy para la playa, nadie te quiere llevar para Toy Story 1, On Ice. Llamo a mi papá, le digo, oye, papá, tú me puedes transferir, o sea, por favor, necesito al menos la plata para ver... O sea, necesito resolver un problema. Para ver a Woody sobre hielo. No, hermano, necesito ver a Woody sobre hielo. Lo llamo y me dice, dale, pues te transferí, pero bueno, mi papá, es que bueno... No te voy a llevar. Yo ni siquiera le dije, voy. Tengo así, tenía dinero para dos entradas, llamo al papá de mi hermana. Llamaste un papá de segunda mano. Llámame, llámame. Por favor, es que llamó a su papá y no le pidió ir con él, sino como que pásame la plata y ya razón. Y le pedí para dos entradas, así como un manager, ya me digo, llámame a otro papá. Y le digo, Tato, yo sé que creo que tú tienes tiempo y yo ya tengo el dinero para la entrada, tú me puedes llevar a Disney o Nike. Y yo dije, vamos a Disney o Nike. Y fue la locura, fue un día de paternidad. Lo que quiero decirles con esto es que yo asocié, que no era tu papá. Claro. Tuve un papá por un día y vimos a Disney o Nike, nos reíamos de cómo al dinosaurio se le veían las patitas que no era un dinosaurio. ¿Tú no viste el buen dinosaurio? No. La película. No, entonces no la ves, hermano. Ay, no. Es duro. A mí sí me gustó. Lo que pasa es que es película de papá. Yo creo que es película para gente que tiene papá. No, no, a mí esa película no. Qué desgraciado. Ok. Ajá, pero voy con el proceso. Estamos en la historia, estamos en la historia. Terminale, ajá, completa la idea. Es que yo quedé un poco triste, disculpa. No, no, no. Para mí fue un día bellísimo. Ok. Porque yo volteaba en la edición. Y sí que no me abrace, no me digas papá niño. Pero terminamos. Ajá. Armas la película. Tienes la idea, la discuten bien. Y aquí es dependiendo de eso que dijo Chucho, si es un estudio o no. Igual hay muchos estudios. O sea, todos los estudios sacan cosas en verdad buenas. Hay un docu, creo que está libre en YouTube, no recuerdo cómo se llama, de Zootopia, explican todo el proceso de guión. Y es súper, es durísimo el tema de guión en Disney. Es como que ellos tienen reuniones diarias donde siguen ajustando el guión. O sea, es como que no paran. No paran. Así ya he arrancado los otros procesos más adelante. Ellos siguen revisando, ven las escenas y dicen, esto no está funcionando. Y pueden volar pedazos grandes de película o hacer cambios estructurales en la mitad de la broma. O sea, cuando ya tienes el diseño del... Y es que no, esto no funciona. No funciona, echa para atrás y vuelven otra vez a escribir. Y por eso las películas, las animadas, usualmente tienen unos guiones bien, cuando son películas de Disney o de Pixar, usualmente tienen unos guiones bien cerraditos, bien bellos, porque tienen full trabajo. No fallan, no fallan. Hay un documental en Disney Plus, ¿cómo es que se llama? El de Pixar. El de Pixar. Es bueno, no me acuerdo, pero está ahí. Los mini documentales. Los mini documentales. Si es que en general en Disney Plus les importa este tema, en verdad hay un montón de... Tienen de todo. O sea, de cómo piensan una idea, cómo hacen un vestuario, cómo montan tal. O sea, está bien interesante, sí. Bien chévere. Ahora, terminas toda la idea de la prueba y tal, y dicen, bueno, hay que verlo, hay que verlo. Empiezan a hacer storyboard de cómo más o menos tienen que verse eso. ¿Qué es un storyboard? Un storyboard. Es como... Es el dibujito de la... Es como si hicieras una historieta de la película. Ok. Ajá. Es como, vamos a hacer... Pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Con ciertos movimientos, puedes empezar a poner unos movimientos de cámara. Es una versión muy previa. En animación hay algo que viene después del storyboard, que es más avanzado. Ajá. Pero esta es la versión previa, 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 previa de todo. Es como que... Para ir teniendo una idea. Para la gente que solo nos oye, ahorita tenemos unas imágenes que son unos cuadros. No, para la gente que solo nos oye que vengan para YouTube. Sí, vengan, vengan para YouTube. Sí, mejor que lo vean. No, pero no son unos desgraciados. Ok, disculpa que te haya cortado, pero es que la gente que no está viendo... No, 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 no. Es un episodio de animación radial, no existe. Hermano, hermano, yo le hablo a mi pueblo. La primera imagen... O sea, es como que son caricaturas y pones como... Es como simular dónde quieres que esté la cámara, que de hecho los storyboards también se hacen para películas donde salen seres humanos de verdad. Entonces es como que en comiquitas dices como que, bueno, yo quiero a lo mejor que la cámara aquí se vea desde abajo para que él se vea más malo. Y entonces lo vas indicando como con dibujitos. Y por eso aquí está el director, porque en verdad él está dando todos los lineamientos de cómo quiere que se vea, de cómo... Probablemente está el director de la foto también, el director de la fotografía. Ajá. Ya es como unas discusiones de, bueno, esto se va a ver así o no. Luego pasa a la parte donde esto lo animan ligeramente. Está la parte de... O sea, no todo tiene que pasar a un punto... No es como que esto pasa y luego viene esto y luego viene esto. Hay lugares donde se trabaja en paralelo, por ejemplo, cuando se está haciendo esto, ya se está haciendo el arte conceptual, que ahorita hablamos del arte conceptual. Pero en animación hay una cuestión que es el animatic, que sí es clave. El animatic es como el storyboard animado, pero muy básico. Es como que tiene un... No es 3D ni siquiera. No es 3D ni nada. Es como que es la imagen, pero usas una pista de audio. Puede ser provisional desde que lo grababa alguien. Por ejemplo, nosotros cuando hacíamos Isla Presidencial, a veces arrancamos, si no, todavía Emilio no podía, qué sé yo, arrancamos los animates con nosotros y grabamos las voces. Claro, para que el animador tarda. O sea, porque se tarda un tiempo. Porque el dibujo necesita la referencia de cuánto tiempo se está tardando la persona en decir... En decir la línea. Hola, te quiero mucho. Ah, ya sé que este es el tiempo que necesito el dibujo en pantalla. Y además te da tiempo de las acciones también. Es como que empiezas a atender el ritmo de las acciones. Es como que si este personaje tiene que caminar por acá, ¿cuánto tiempo le da? Sin que se siente... Se da muy largo. ¿Cuántos días en este establishing? Un establishing es un plano de que ves un lugar. Un edificio. Como en Friends. Cuando ponen el edificio característico y luego entra la escena, te están diciendo... Estamos adentro de... Estamos aquí. Entonces todo eso se hace en el animatic. También se le ponen los efectos de sonido. Se le pueden poner la música. Es como una mini versión súper reducida de la animación. De la película. Pero obviamente todos estos pasos también influyen... Les estamos diciendo los pasos del... Casi más caros. ¿Cómo más caros? O sea, que esto... También todo esto depende del tiempo y del detalle y de la calidad. Con lo que vayas a hacer depende de los recursos y cuánto tiempo te puedes echar. Ojo, ojo. Pero igual, con nuestra animación, con este intro, yo tuve que hacer unas voces de referencia. Exacto, sí. De decirte, Dani, ¿cómo estás, Dani? No, pelotudo. No te tenés que poner triste. Y tuvimos que... Fue como que mira, esto es lo que dura. Y después, en verdad, nos mandaron el arte. Después tuvimos que revisar cuadrito por cuadrito y que sí, este sí, este no. Este debería estar más... Eso fue una cuestión de Cristiano Ronaldo. Le metimos un rato de... De ajustes. No está cristiano. No está cristiano en todo. No sé cómo... No es cristiano todavía. Vámonos más cristiano. Vámonos más cristiano, pero me es igual, ¿sabes? Que los diseñadores y que, bueno... Gracias por tu instrucción de mierda. Ahora, hay una fase que puede venir aquí antes o después, también depende de si el guión está cerrado o no, que es la grabación de voces con el talento final. Exacto. O sea, si tienes a... Angelina Jolie. Angelina Jolie, a Brad Pitt, no sé, pues siempre ya nosotros somos como unos señores que nuestras referencias de actores son como dos señores. Bueno, ¿qué vas a decir? Bueno, ponme ahí Zendaya. Ponte Zendaya, exacto. Ajá. Tienes a Zendaya y grabas a Zendaya, y si ya Zendaya ya la tienes para la Animatic, todo ahí es más rápido porque ya tienes como es la intención de ella, ya tienes como todo eso, entonces todo el proceso se hace ya de una vez. Si te toca hacerlo después, bueno, después te toca como ajustar otra vez a la voz de Zendaya. Es como que es la versión ideal, creo yo. Aquí en cambio estoy hablando locura. Ok. Es como que si ya tienes el guión cerrado y tienes todo, y grabas las voces y empieza todo el proceso. Obviamente es muy lento, porque es como que es mejor cuando el proceso va en paralelo de varias cosas, pues. Además, lo fino es que si tienes las voces, tienes como la referencia de cómo se tiene que ver la cara de cómo lo está. O sea, sí, a lo mejor. Ya dices, ¡no! Entonces es como que sabes que tiene que estar medio molesto. O sea, como que todo va creando una referencia para ir armando el producto. Hasta aquí todo lo que estamos hablando todavía no involucra a ningún animador. No, todavía no. O sea, cuando ya tienen todo esto a prueba. Bueno, sí, la parte de hacerlo. Ánimo, ánimo, ánimo. La parte de hacerlo Animatic, sí, pero ya cuando tienen todo listo. Acaba de gritar, ánimo. Sí. El, luego, nos explicaba este informante que viene en dos partes. Ahí se divide como en dos grandes equipos. Y me explicaba esto ya para la gente que le importa un pelo en general. Que animación, o sea, cuando uno dice animación, primero averigua que no es animar en una piscina. Luego dice, bueno, animador es el que le da vida. Y después todo es más profundo y es como dentro de la animación hay demasiadas ramas. Incluyendo todos los efectos especiales, incluyendo la luz. O sea, hay gente que está encargada de ponerle luz, de ponerle textura. Y eso siguen siendo animadores. De ponerle efectos especiales luego. De ponerle el mar. De hacer la casa. O sea, uno nada más llama esto y hay muchos, hay unos que solo están diseñados. Estuve viendo en un video de, a mí me toca hacer las expresiones de la cara y después me toca tener reuniones y dicen, se están poniendo tristes, no nos gusta. O sea, él hace los motores de... Sí, el rigging. Ajá. Y dije, no, no, esto no me gusta. El pelo. Ya después dentro de acá, llamamos animadores, pero son mucha gente con un trabajo mucho más especializado ya. Y él me explicaba que cuando ya tienen todo listo, la parte de, como el esqueleto, el esqueleto más depurado, hay dos partes. Que una es shot, que es, ahorita explicamos qué es shot, y lo que viene que es toda la parte donde empiezas a hacer lo que a ti te gusta. No, pero primero, nos faltó una antes, que es el arte conceptual. El arte conceptual es la versión... ¿Lo tienes ahí? Aquí tenemos otra imagen. El arte conceptual es como... Mira, eso parece hecho por mí ese dibujo. Bueno, pero es que en verdad es como un dibujo más referencial de cómo es la luz, cómo es el ambiente. Es más de cómo es la vibra de los lugares. Que esto es lo que va a servir de referencia para todos los procesos siguientes. Para que todo el mundo entienda como que, ah, ok, es que necesitamos que sea como... Es una vibra oscura y callada. Chiquititas, somos juguetes, pero que se vea su vida. Y están como en una caja, ¿no? Y aquí se hace como... Eso se hace con varias partes del... Con varias escenas. O sea, como que si tenemos una escena en, qué sé yo, en Toy Story 4, en el parque de diversiones. Bueno, ¿cómo es el parque de diversiones? Tiene luces de colores, tiene... ¿Cómo es la tienda de antigüedades? Las sombras son así. Es como que viene esa parte de... Y después que se tiene esto definido, ahí sí entramos a la parte de diseño. Que entramos a lo que tú decías, los assets, que es como... Se vi en dos grandes equipos. Está el de Shot, que son los encargados de hacer escenas. O sea, ellos son los que arman las escenas. Y los assets son el equipo que está diseñado en hacer todo lo que... Los recursos. Lo que necesita Shot para hacer la escena. Entonces, ellos aquí, cuando ya prueban todo, lo primero que empiezan a hacer son personajes. O sea, como ya, ajá, ¿cómo va a ser Woody completo? Ok. Y el Woody, necesito todo el Woody, movimiento de Woody. Ok. O sea, porque el que va a hacer la escena no puede hacer a Woody. O sea, el que va a hacer la escena va a animar cómo Woody va a actuar. Ya le entregan a Woody listo. A Woody listo con todos los motores y ya Woody, la articulación es acá. De repente, si es un personaje que la articulación es en otro lado. O sea, ya esta persona mueve a Woody a disposición, pero porque lo crean en esta parte. Ok. Son como toda la carpintería. Fondos. O sea, todos los lugares. La caja. El parque de diversión. O sea, es literalmente diseñar a todos los personajes. O sea, y eso tienen que diseñarlo de cero. Obviamente, en el caso de Toy Story, ya existía previo. Pero creo que ellos los rediseñaron cada vez que hacían una nueva. No, cada vez se veía más moderno. Ajá. Sí. Y es eso. Diseñan, es como que esculpen los personajes desde... Ahora te me acuerdas, yo una vez tuve una época que hacía eso. Claro. Yo tenía un personaje que diseñé en 3D de Star Wars. Yo tuve una época que febró. En 3D. En 3D. Sí, con 3 Studio Max. Era un programa que... No sé si todavía se usa 3 Studio Max. Y me puse eso. Me puse febró. Lo hice y dije que había un bonito. Te animalo. Dije, esto es dificilísimo. Y lo dejé y más nunca hice más nada. No, yo lo máximo que hice fue... ¿Sabes? Los cuadernitos cuando dibujabas al revés y le ibas cambiando la formita. Entonces hacías así. Ah, bueno. Claro, claro. Con mi máxima animación. Pero igual todo funciona también con esa lógica atrás, pero... Pero bueno, esto es el modelado de todo. Igual aquí en este modelado ya están montando escenas. Ya están montando, sí, sí, sí. O sea, la primera parte es el muñeco... Solo así y sin nada. Ajá. Igual, esto puede sonar medio obvio, pero... O sea, no solo es el modelado, sino que... Como... Cuando haces un muñeco, además, no solo tienes que hacer su cara así, de frente, sino que tienes que hacer cuando se mueva, tienes que hacer... O sea, yo sé que esto parece obvio a lo mejor para nosotros. Eso es como que... O sea, después que tienes el modelo... Claro. Le metes como... Le metes como un esqueleto. Pero tienes que irles dibujando como en posiciones. No, no, no. Ya no se dibuja. Ya no se dibuja. Ya no se dibuja. Exacto. Y ya lo que le haces es poner como un esqueleto y él ya interpreta como tiene que moverse. Claro, pero igual tienes que dibujarlo por las partes de atrás. No, no, no. Pero no vas dibujando parte de atrás. No se dibuja. Bueno, claro, no dibujado, pero en computadora. ¿Entiendes? No, no, pero es que es un modelo completo en 3D. O sea, es un modelo completo. ¿Cómo lo haces? O sea, es una pregunta. Lo esculpes. Es como una escultura. Es como que tú haces una escultura completa. Ah, haces el muñequito completo. Ok. Haces la escultura completa y... Chama ya está modernísima. No, pero en verdad. Pero es como 20 años. Es como 20 años. No, pero por mí, yo digo, dibuja toda esa mierda. O sea, que yo no voy a hacer cuadro. Ok. Y entonces, por ejemplo, el tema de expresiones, lo que se hace son controles. Es como el control de la ceja. Ajá. Entonces tienes la ceja que hace así, la ceja que hace así, la ceja que... Entonces tienes infinitos controles de cómo modificar ese todo el tema. Tengo un tema que se llama el rigging, que es que le montas las articulaciones, le montas todo. Yo le llamo el equipo derecho, que es donde está todo el... Ajá, todo el asset. Ajá, que era todo el asset, que era toda esta gente que... Ok. Yo los veo como que son los que te entregan todo de alguna manera. O sea, te dan todo. Sí. Pero todo... Ya no sé ni qué hace el otro equipo. Es la composición de la imagen. Ajá. El otro equipo le llega a Goody y le dice, bueno, este Goody en este instante le mete un golpe a vos. A ellos le toca hacer el movimiento, hacer la expresión en el momento, crear todo además el mood, poner los muñecos donde van, que hagan el movimiento exacto como tú vieras que se llamaba Goody. Hacen la escena. Oye, mira. El equipo de assets. Yo creo que es el equipo ganador. No, porque después... No, porque después... No estás poniendo a competir. O sea, no estás compitiendo. Todos son parte de un todo. Y luego además... Mira, aquí tengo un modelo, por ejemplo. A ver, a ver. Ajá. Así te entrega assets, me imagino, en la primera versión sin ni siquiera textura, sin ni siquiera nada. Ah, ok. El modelo... Ay, te tienes que ir a Pinterest. Pero tú no tienes pago Pinterest. Ajá. Ahí. Ese es el modelo. Ese es el modelo de Buzz Lightyear sin nada, sin textura, sin nada. Eso lo hace el de Asset. Y luego llega el que lo texturiza. Ok. Y le pone las texturas para que esté el color aquí, que este tiene otro. Entonces, ¿de qué material es lo que tiene? ¿De qué material es las alas? Y empieza bailándole. Pero... ¿Y tuviste a Buzz Lightyear el nuevo? En la próxima versión. No, compadre. ¿Entonces tú te estás buceando Buzz Lightyear? ¿Te diste cuenta? Sí, este se está buceando a la Zorro y las conejas. Con mucha quijada. Aquí te lo voy a decir. Es menos raro. Es menos raro. Y aquí tiene lo que estamos diciendo. El esqueleto. Aquí tiene el esqueleto. O sea, esto es lo que está detrás y pone las articulaciones. Entonces, cada articulación hace que el personaje pueda moverse. Pero incluso si tuviera un esqueleto que se comportara distinto, ese es el trabajo. Ajá. Hacer que el muñeco, un gusano, se mueva distinto o una persona. Por ejemplo, aquí las alas tienen un esqueleto porque las alas tienen un cierto movimiento. Y eso tienes que creárselo para que el movimiento haga así o así. No sé cómo se retraen las alas de Buzz Lightyear. Muy moderno. Pero ese es ese proceso. Se mete el chucho. Ese es el de assets. Ok. Entonces, toda esta gente está armando carpintería. Mientras arriba siguen discutiendo guión. Me imagino que van ajustando todo, no sé cuánto. Mandan acá y esta gente ya empieza a hacer las escenas completas. Pero hacer las escenas es casi darle la vida a todo. Sí. O sea, ahí hacen todo lo que viene después que vienen efectos especiales. Sí, pero el de la escena es el layout. El layout es como que cuando ya empieza la composición de la imagen. Ya como si fuera un director de cine que monta la cámara. Exacto. Ya aquí es cuando llega ese equipo que monta la cámara digital. Es una cámara digital. Ese es como de Shots. El equipo de Shots. Claro, porque es más como armar de cómo se va a ver quién va a estar en cada lugar. Exacto. Pero son como... Es un poquito más de... Ya, como composición. Claro, porque ya tú tienes el goodie completo, pero tú quieres que el goodie se te vea eso en primer plano, en cómo fuera. Queremos que baje. O sea, queremos que la cámara... Claro. Tenemos menos lejos. Ponle ahí un lubeski. Ajá. Eso lo hace esta parte. Incluso una de esas últimas partes incluso es luz. Es luz. Que es como... Sí. No. Y la última, última parte que de loca es que sí, polvo. Sí. O sea, al final le agregan como... Es partículas. Yo pregunté... Partículas, cositas. Yo pregunté eso. Como detalles que uno solo ve en la vida real. Yo pregunté eso porque le dije... O sea, cuando él... O sea, estaba conversando exactamente esto con nuestro informante secreto. Ajá. Y es como que no porque ya se comporta como... Son simulaciones. Ajá. Se comportan como que ya ellos saben cómo el mar se comporta, pues. Es que, por ejemplo, cosas como... Tengo entendido que el tema de telas, pelo, agua, es simulación. O sea, ya no es una cuestión que un animador anima manualmente. Pelo por pelo. Que no tenga errores ni nada. Y pasa lo mismo con el agua, pasa lo mismo con el polvo también. Ajá. Es todo lo que sea partículas o fluidos, creo que el otro. Y telas, creo que son los que usan. Por ejemplo, que si en Monster Sink... El... El pelo de... El pelo, eso fue la locura. Sí. Porque era como que tenían que hacer la simulación de que estos bichos peludos... No, y el pelo es... O sea, como se mueve, es una locura. ¿Sabes que yo...? Sobre todo en las últimas que fue como que lo... Yo pregunté... Pregunté una cosa que teníamos en serio, como una duda genuina, que era que yo siento que cada vez que en la película de Pixar, tú notas cuando... Cuando una se ve mejor y que aquí le metieron más a las caras. O aquí le metieron más a algo. Le pregunté si eso iba como... Tenía un sentido de... Este... Decidimos que los pelos son importantes en esta. Y en verdad es... Eso pasa... Es evolución. No, viene desde el director. Desde en esta película me provoca esto. Pero no viene desde un... No viene desde un... Necesidad técnica. O sea, desde... El señor Pixar dice... Necesitamos que los pelos sean mejores. Sino que de repente el bicho dice... Mira, mi película es de... Es de monstruos. Y yo necesito que este monstruo sea increíblemente apapachable. Y entonces la gente que empieza a trabajar abajo dice... Ya tengo más. Y empieza a echar, empieza a echar. Y dice... Nos quedó apapachable porque el director estaba obsesionado con este personaje. O sea, todo responde a ideas creativas que no parecen nada. Hay una... Me parece una palabra adecuada. El... Es que sé que dije... Yo sé que no fue la más popular de Pixar que es el buen dinosaurio. Ok. Yo creo que fue el agua. O sea, hay un par de escenas que tienen agua que es como que... Que... Esta es la mejor agua que he visto en animación en mi vida. Estaba como súper cristalina y ve y se ve como es el agua pues. O sea, es increíble. Ahorita estamos en un punto donde yo hay películas que veo que digo... No entiendo. Esto es real o no es real. Hubo una época. Hay unas que me confunden ya genuinamente que no sé. Una época que... Pero yo creo que eso le bajaron. Sí le bajaron porque... No, hay una broma que se llama... Ya que hermano, contrata al actor. No sé cómo... Ya. No sé cómo se llama. Claro. No sé cómo se llama en español. El Oncani Valley. Para ver cómo se llama en español. ¿Oncani qué? Oncani Valley. ¿Qué fue algo que pasó? El Valle Inquietante. Pasó como a comienzos de los 2000 que justamente estábamos como en esa fase de que querían... La animación quería ser humanos. Querían hacer cosas. ¡Qué horror! Y lo que pasa con el estilo de animación muy realista es que la gente pilla que hay algo que no es humano en esa persona porque es como que es algo que es muy humano pero que no termina de ser humano. Entonces la gente lo pota. Y te descuadra. Y te descuadra de nada y le gusta. Y por eso vemos muy poquitas... Ya pasamos esa etapa que... Que queremos ser realistas. Que dijimos como que es que no nos gusta. Porque si ven animaciones como la película de Final Fantasy. Fue una película que salió hace años. Son esas caras. Todos esos humanos raros que tú y que... Y a la gente no le gusta eso porque pilla que ahí... Es como un humano que tiene una cosa rara y se llama el Valle Inquietante. Creo que es una explicación del... Es como que uno tiene un nivel de aceptación de algo que se acerca a algo muy humano, muy humano. Es humanoide. Eres un personaje con ojitos y cosas. Eres un robot. Te gusta, te gusta. Se pone muy real. Lo odias. Lo odias, lo odias hasta que es un humano real. Yo odio... Ok. O sea, me paso viendo la última de Dálmatas con... ¿Cómo se llama? Con Emma Stone. Que los Dálmatas obviamente son falsos. Son falsos, sí. Pero lo pillé. O sea, es como que yo no lo estaba notando porque ellos estaban como tranquilos sentados y de repente arrancan a correr y hay alguna forma que corrían que dije... Pero tiene que ver porque tú en tu cabeza sabes exactamente cómo corre un perro. El movimiento del perro. Sabes cómo corre un perro. Entonces, si ves un perro que hay algo que no está como es. Que todavía corre como raro. De una vez tu cerebro así que no me gusta. Incómodo. Y la versión con humanos es la máxima. Claro. Ahora, acá chisme. Cuando los datos son un poquito... Cuando este dato digamos ya no importa tanto y pudimos haber ahorrado pero igual se lo voy a decir. Ajá. Se estrena. Tú trabajas... Pregunté como... Pregunté honestamente como que qué tanta libertad creativa tienes me pareció como en tu trabajo. Y tú puedes pedir escenas que es súper flexible y que en general esta actitud está en todos los estudios de animación. Como que la gente valora full que tengas. Pero si tú estás trabajando, bueno nosotros somos los de Toy Story. Ajá. Cuando sale Toy Story, o sea cuando va a salir Toy Story, hay una rumbita. Hay una rumbita. La rumbita de Toy Story. Al equipo. Pero ponle que luces, luces y ¿quién participó en este guión? Ustedes que son los redactores y arman como una rumbita como los que solo trabajaron en Toy Story. Y es rumbita duro Pixar y luego... Llega Bust. Y luego esa es la privada, que esa es buena y luego tienen la fiesta de lanzamiento de la película donde ya va todo Pixar, o sea va todos los empleados. Entonces, por película anota que si salen dos películas... Y tengo el chisme de otra más. ¿Cuál es la otra? Si se ganó un Oscar. Si hay un Oscar, es la rumbita del Oscar. De veras. Te llaman. Nos ganamos uno. O sea, oye, hermano, nosotros estamos acelerando llegar a los 30.000 suscriptores y te ganas un Oscar. O sea, casi que nos embriagamos todos los jueves cuando sale un episodio. Te ganas un Oscar y armas un rumbón. Sí, sí, sí. Yo hice parte de eso. Claro. Entonces... Hay algunas que se han ganado los Oscars. Todas. Casi todas. Todos los años hay esa rumba. Entonces, el año que salen dos películas, si tú trabajaste las dos películas que salen ese año, tiene la previa rumba de cada película terminada más las de los lanzamientos. Son cuatro rumbas más una que gane Oscar. Cinco rumbas como cinco navidades al año de Pixar. No, hermano, pero tienes cinco años de esclavo ahí, claro. ¿Tú quieres ser animador o quieres como una fiesta de Pixar? Se lo quiere que lo llamen para las fiestas. Al final quiero ser el animador de verdad, Licho. Con la última fase, o sea, pasamos... Estábamos en... Exacto. Layout, que es la organización de... Es un recapaculación en general. Hicimos layout que es como pones los elementos que tienes, con el uso de la cámara, con todo. Luego, si viene el proceso de animación, que creo que no lo dijimos, que viene ahora el... Ah, bueno, hacer la escena. Viene hacer la escena, viene el movimiento, viene el rollo, vienen las expresiones, viene hacer absolutamente todos los movimientos, el movimiento de cámara, ahí viene todo. Es cuando se arma efectivamente la animación ya definitiva. Eso pasa por mil revisiones diarias. Creo que en el documental de Pixar lo dicen. Ellos revisan creo que diariamente... No, es como tres segundos, cinco segundos. Son segundos. O sea, se cuenta por día. Segundos. Son segundos que se hacen y hay gente que se sienta y revisa los segundos, pero con lupa dicen es esto y hay que corregir esto y esto, ta, ta. Oh, my God. Se termina ese proceso, va en paralelo a lo que hemos dicho, con la iluminación, que se montan las luces virtuales. Porque yo creo que es algo que la gente capaz no entiende muy bien. Si tú ves, aquí lo teníamos. Si ya tenemos la diferencia cuando le pones lupa... Para tener una idea, porque creo que esto es un poquito abstracto, que es como que aquí, por ejemplo, no tiene animación. Aquí ya tiene textura, por ejemplo. Tiene textura, pero no hay iluminación. Si tú la presentas así... Tú dices, no, no. Si alguien presenta... O sea, si ustedes ven... Bueno, pero eso puede ser como un comercial de Locatell. Está bueno. No, no, no. Esto tiene más nivel ya que un comercial. O sea, dirías, está bueno. Pero cuando le montan las iluminaciones, la iluminación es literalmente una luz virtual que se comporta en el ambiente. Después tienen 300 explicaciones, que es como que una de las cuestiones que hace... Esto me parece bien interesante. Tranquilo, tranquilo. Que es que, por ejemplo, si tú agarras, por ejemplo, un objeto de color... Tu suéter. Tu suéter. Y tu suéter te rebota a ti un color verde en tu cara. O morado. O morado. Entonces, todo eso hay que simularlo. No. O sea, todo eso hay que simularlo de que hay una luz que hace que rebote... En el color. Que rebote en el color. Y el color rebota en tu piel. ¿Qué hace eso? Hay una norma que es... No me acuerdo. Scattering. No sé qué es scattering. La piel no es sólida. La piel es transparente. O sea, el cuerpo es transparente. Entonces, por ejemplo, si la luz pasa a través... Ah, cuando tú te pones una lucecita roja. La luz pasa a través de tu... No, no. En la lámpara. En la lámpara. Ahí la luz pasa a través de tu mano. Y tu mano se vuelve un poquito transparente. Sí, es verdad. Entonces, eso lo tienen que simular también. Claro, cuando tú pones una lucecita. Como una lucecita roja. Todo eso se simula en la parte de iluminación. Entonces, ¿saben ver? La parte de iluminación es la que hace que... Agarre como vida. Agarre cuerpo y se ve así. Qué bueno. Me imagino que ya es como... Claro, la anterior era buena porque igual tienes un video animado bueno. Pero esta es la que te da como la vida y cómo le pega la luz y cómo está allá. Y luego viene la parte de efectos que... Que eres polvo, humo... Corrección de color. O sea, se comporta igual que en una película. Todas las películas que uno ve modernas tienen corrección de color. Que es como un filtro de Instagram para ponerlo más... De alguna forma. De alguna forma. Es una forma bien... O sea, pasa mucho, por ejemplo, hay un meme incluso de México en las películas que siempre se ve como marrón y no sé qué. Y tú llegas a México y no se ve así. Y la explicación es porque le meten un color correction para que dé esa esencia. Esa sensación. Esa vibra de que... Es tratar... Es hacer que la película toda tenga el mismo color para que a ti no te salte una escena que tú digas... No. Esto no me conviene. Incluso puedes cambiar el mudo. Es como que si, por ejemplo, iluminas una escena, ¿nosotros con qué lo hemos hecho? Con el sketch de Ofiuco, el de ciencia ficción. Ah, que estaba como más... El episodio de ciencia ficción tiene full corrección de color para que se vea como ese grisecito y ese marrón y eso. Y también en esa parte tiene algo que se llama compositing que compositing es que tú puedes ir trabajando varios elementos separados. Es como que... Eso sucede también full en las películas. Es como que tienes el... Estás aquí, pero entonces, por ejemplo, el televisor... Estamos viendo el televisor, entonces el televisor tiene una imagen. Ok. Esa imagen se hace por separado. Esa imagen se hace por separado y se trabaja por separado y cuando lo ves tienes que juntar todas las imágenes que hacen a esta imagen. Es como casi efectos visuales. Pero no tiene que ser efectos visuales. Son como cosas que tú ni te das cuenta que se hacen. Eso es el compositing. Algo que leí es como que... Y ahí se termina. Ahí viene la edición, el sonido. Exacto. Ahí viene el comportamiento que va más allá de una película animada, que es como cualquier película que ya le haces los procesos finales. Algo que me dejó loca es que vi que... O sea, digamos que en un segundo, en las películas, pueden haber 24 frames, ¿no? Al mínimo, creo. No. Ahí depende. Bueno, depende, claro. Si has animado 2D, lo más probable es que tenga... 24. 12. O sea, se animan 12 cuadros por segundo. Ok. O sea, se duplican dos cuadros para que sea 24 cuadros por segundo, que es la velocidad en la que vemos el cine. Exacto. Entonces, como que si lo haces 2D, lo que estaba leyendo era que es casi un efecto visual, que realmente no es como que está todo el movimiento, sino como que hacen movimientos rápidos y entonces tu mente lo transforma, lo traduce en 2D, a que hizo el movimiento. Pero en verdad hay como 1, 2, 3, por poner un ejemplo. En las películas 3D, si hay 24 por segundo... 24 porque ya se comporta... Porque ya es más orgánico. Como real. Se comporta como real. Ya si tienen en un segundo... 1, 2, 3, 4... No necesita que tu mente completa porque ya la tienen toda. Exacto. Un poco más orgánico. Y cada uno de esos frames se saca, hermano, como dice JRP, en alta. Sí. O sea, cada uno, para que todo se vea bien. Yo dije, hermano, pero ¿cuánto tarda exportar esta película si Chuchito se le prende la máquina durísimo cuando está sacando la... Oye, esa computadora vence como... No, ellos tienen unos servidores. O sea, eso es otro nivel. No le puedes echar hielo. No, no, no. Esos son unos... O sea, Pixar tiene que ser servidores. Yo tenía un pana del liceo, hermano, del bachillerato, que a él le gustaba poner la musiquita duro. A él le gustaba animar la playa. Ya que estamos hablando de animación. Ajá. Y una vez yo lo veo y está metiéndole duro y llegó alguien como a picarle. O sea, llegó alguien como a poner música más duro. Él se picó. Oh, my God. Y lo veo y fue a comprar una bolsa de hielo y yo dije, pero si había hielo. No, no, no. Esta no es para los tragos. Y ras, le tiró hielo a la planta adentro del carro que hizo un charquero para que la planta bajara la temperatura para que siguiera... Porque es que si no íbamos a perder la música en la playa. Y entonces era como hay que dejarlo todo. Ponle hielo, ponle hielo. Hermano, por favor. Yo tenía un problema. Yo he contado. Yo he hecho cuenta que yo armaba mis computadoras. Y había una época, yo no me acuerdo qué tarjeta de video. Algo yo estaba haciendo con la computadora que el aroma se calentaba y yo también aplicaba esa. Ponía como un pañito y le lanzaba un hielo al disipador. Claro, es un desastre para ver si se electrocutaba y como... Claro. Metiéndole frío y que dale frío, dale frío. Mira, esto es una granja de servidores. Creo que esta es de Pixar y Lucasfilm. O sea, literalmente esto es lo que usas para hacer un render. Bueno, hermano, pero esto es la locura. Claro. Porque esto es diferente. Es como que una gente trabaja en otro lado y tú lo mandas a los servidores y se rende ahí, pues. O sea, eso es otro nivel ya. Uf, te sale esa película completita. No, yo estoy ananadada. No, chucho, pero ya la intro está lista. Pixar. La intro está lista. No, aquí estos son... No, estáis cinco años. Nosotros, ¿qué mano? Este ritmo no nos sirve. El cuartico. Mira, el cuartico es ese aquí. Sí. Si esto se daña, no hay que hecho. Ahora, en... Suscribanse a Patreon para que aguanten. Trabaja alrededor de 1.300 empleados en Pixar. Hay bastante gente. ¿1.300? Y por película son 2.50. Ok. Esto se los vuelvo a decir para que saquen la cuenta de la rumbita pequeña. Son como 2.50 personas. Luego viene el lanzamiento con 1.300 y si gana el Oscar, hay más invitados. O sea, si gana el Oscar son 2.000. Se viene la familia. Tráete a los niños, vale. Claro, claro. Esto es todo menos infantil en la película. O sea, esto se los digo para... Si a alguien le importa la animación, pues se hacen unas rumbas bien. O sea, lo que yo estoy tratando es que vaya un partido. Estás motivando. Estás motivando a la gente. No tiene sentido. Bueno, pero entonces ahora ya que sabemos más o menos cómo funciona el... O sea, hicimos una versión obviamente con sus detalles. Mínima. Cada compañía además tiene su workflow diferente. O sea, y sus variaciones y eso. Pero bueno, en general así funciona. Incluso, como dijimos, incluso en una versión... Ahorita que ya vimos todos los niveles. Por ejemplo, nosotros hicimos, para la intro, e hicimos una versión de... Un animatic, podemos decir, porque la grabamos directo. O sea, ya grabamos las escenas con la voz referencial. Hicimos la parte de diseño, que nos pasaron los diseños, nos pasaron los messias. Dijimos como que con los ojos más grandes, los ojos más chiquitos. Luego vino la animación. Y de último sí vino una mezcla entre iluminación y efectos, que es como para darle como que se vea como que le pegue un poquito y tenga un poquito de sombra para que refleje la mesa. Bueno, incluso antes de la animación vimos como la maqueta, ¿no? Vimos la maqueta con... Como iban a hacer como cuadros antes de... Cuadros. Porque en esta versión era 2D. Exacto. Era como que en este plano el Messi se ve así, en este plano espalda se ve así, porque en animación 2D sí hay que hacer todo. Si está de espalda, tenemos que verlo de espalda. Si está de lado, hay que dibujarlo de lado. Porque no es como que tenemos un modelo que podamos diseñar. Mira, si tuvieras más billete y más tiempo, metas en Patreon, haremos una versión. Y bueno, en Patreon ahí basta toda esta explicación. Y igual algo que me dijeron es que igual en general todos los campos de las empresas de animación, porque más allá de las bolas que le hemos hablado a Pixar, que todas son buenas. Bien parecido. Todas son un monstruo. De las grandes, de las grandes. No, pero bueno, de las grandes igual como que en España hay dos buenas, que en Vancouver también hay muy buenas. O sea, que sí hay unos estudios que igual las pasas bien. Lo único es que era lo que tú explicabas, el tiempo que le da Pixar es lo que... Es lo que le da la... Es lo que... El rato que a veces no... No te está saliendo un proyectito que Pixar dice, dale, yo te aguanto hoy los empleados. Y bueno, mira, y uno de los estudios, creo que clásicos de la vida, es Disney, obviamente. Disney, claro. Y... Disney Animation. Walt Disney Animation Studios. Es como de los que revolucionaron, o sea, los que empezaron todo. No, hicieron una película de Blancanieves, con todo el rollo, obviamente, y ya evolucionó al tema 3D. Y tenemos invitado a alguien que trabaja allí. Tenemos a Jorge Ruiz Cano, es animador en Walt Disney Animation Studios. Trabajó en Frozen 1, a Big Hero 6, Zootopia y Encanto. Bienvenido, Jorge. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Gracias por considerarme y tenerme acá. Todavía me estoy acostumbrando que... que voltean para allá. Ah, claro. Sí, sí, sí. Nosotros te lo advertimos. Es que lo tenemos como sordón aquí en el televisor, y bueno, es un tema para los invitados siempre. Pero bueno, nada, Jorge. Primero, cuéntanos qué es tu trabajo principalmente como animador. O sea, qué es lo que hace un animador. Cuéntanos para que no pase como... para que la gente no crea como yo que animador era alguien que animaba a los demás en Disney, como... ¡Sigan, muchachos! ¡Sigan! Claro. Bueno, yo creciendo a Amador Bendayán y Gilberto Correa como animadores. No, no. No, no. No, o sea, animador es lo que animamos a los personajes, lo que nosotros decimos que le damos la ilusión de la vida. ¿Correcto? Porque antes, tradicionalmente, o independientemente del medio, porque puede ser stop motion en computadora como hacemos en las últimas películas, que si Zootopia, Encanto, Moana, o puede ser tradicional como las clásicas, ¿no? Pero la ilusión de la vida es inyectarle a estos personajes que son dibujos o data de computadora, que tienen, la verdad, si no los posa, si no se mueven, no tienen vida. Entonces tú vas y haces esa investigación y sabes de estos personajes físicos y mentalmente de dónde y para dónde van, ¿no? Para que tú puedas hacer estas actuaciones. O sea, detrás de ellos somos prácticamente como que los actores, las actrices que estamos detrás de estos personajes, ¿no? Entonces, por eso digo que tenemos que saber mentalmente y físicamente porque cómo se mueven mentalmente. Están entrando en la escena asustados, como todo. O sea, inclusive cómo caminan, ya debes saber cómo es el personaje. Entonces nosotros somos esa parte del proceso, porque somos un equipo grandísimo. Ok. Jorge, yo... O sea, viendo en el episodio o viendo por el episodio, uno llama animador a todo, pero a cada uno hace... O sea, alguien se encarga de ponerle luces, alguien se encarga de ponerle texturas. O sea, hay muchas ramas dentro de eso. Nos gustaría saber para yo después decir, mira, yo conozco a Jorge que él hace. Me gustaría que nos diera exactamente qué hace para yo poder chapear. O sea, para yo poder hablar de ti por ahí. No, no, claro, porque... Claro, claro, porque uno asume mucho, ¿no? Por ejemplo, mi mamá dice que yo hice esa película. Mi hijo hizo Frozen. Entonces yo lo corregía hasta que ya la decimoquinta millón de he decidido. Ah, sí, sí. Entonces el equipo es muy grande. Y esto es muy importante porque cuando la gente está interesada en películas, en film o historias, tiene que saber más o menos tener un poquito más claro, inclusive si eres más chamo o sin edad, si quieres meterte en esto, para que tengas algo más claro dónde meterte, qué rol tienes tú, dónde tienes más empaticidad, como que tienes más vibras mejor. Entonces hay muchos roles. Empieza con la historia. Entonces empieza con la historia. Empieza... Hay un script, un guión, ¿no? Y con el guión también empieza paralelamente, porque muchas cosas se mueven paralelamente. Es un pipeline, como dice una tubería. Pipeline creo que es la traducción, porque va todo así. Ese es el proceso. Eso es lo que le dicen, ¿no? Pero el pipeline y la tubería va así, pues. Va así, paralelo. Entonces empieza con la historia el guión y después empiezan los artistas de historia que hacen los storyboards. ¿Sabes qué hacen los storyboards? Que son prácticamente la película, pero en dibujo, que son prácticamente ciertas poses. Y es bastante rough, como dicen, ¿no? Ni siquiera algunas veces es el diseño final, porque hay otro grupo de gente que está empezando a desarrollar lo que es el diseño de los personajes, cómo se van a ver. Y hay otro grupo de gente de artistas también, que su disciplina es desarrollar esa etapa que se llama Blue Sky, que es como cielo azul infinito prácticamente, que simplemente dibujan personajes o momentos de la historia que está en proceso todavía, ciertas escenas, sin ningún tipo de dirección artística específica, pero para inspirar, pa, 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 brainstorm, pa, una tormenta de ideas, ¿no? Y en eso va evolucionando un poco más la historia, con eso empieza más específico quién es este personaje, por eso digo que hay que ser específico, entonces empiezan a, ya los diseñadores a ponerle más ancla a cómo se va a ver el personaje, ¿no? Entonces, en el caso de, por ejemplo, de computador, y para no ponerme tan fastidioso, empiezan a construirlo, a esculpir los personajes con polígono, ¿no? Y esa es otra gente, que son escuptores de polígono, ¿no? Que vienen muchos de muchas corrientes tradicionales también, ¿no? Y después viene otra gente y le pone el esqueleto a esta marioneta súper poderosa, ¿no? Entonces es un súper esqueleto y esto es un poco más técnico, y obviamente empiezan a ver todos los controles. Eh, ¿para qué pasó? O sea, todas esas cosas appealing y cada persona de cada película tiene que desarrollar esto porque tiene otras lenguajes de formas y diseño. Permiso, entonces después también vienen y hay que ponerle las texturas, ¿no? Y después hay que modelar también y diseñar todo lo que es el background y todas las casas y las naves y las cosas y todo el patio y la huacharaca. Entonces ese es otro grupo de gente, diseños de personajes, diseños de exteriores, también otro grupo de artistas. Y también empiezan a modelar todo el mundo, empiezan a modelar todo el mundo, empiezan a poner las texturas, ¿no? Y después empiezan a poner toda esta textura, empezamos a agarrar estas marionetas y empezamos a explorar quiénes son estos personajes. Porque acuérdate que como dijiste, dijeron ustedes, uno empieza a llorar por dibujo, por dibujo moviéndose, 24 imágenes por segundo o por computador, no puede ser. Es porque tú sientes, hay muchas decisiones específicas. Entonces bueno, ahí viene el animador, pero después el animador viene el, por ejemplo, cómo empezamos a simular toda la tela, las cosas, el cabello, y el animador hace dibujos para señalar e informar la cosa. Después viene el render, después del render vienen los animadores técnicos y la iluminación, el estéreo, que es para poder hacerlo 3D, para la edición, son reyes, la compositing, el layout antes de la animación para poder las cosas y medio poner las cámaras. Es un monstruo. Y no va a seguir, porque ha nacido ya, Jorge. Pero, ajá, y Jorge, dentro de todo esto, ¿tú de qué equipo eres acá? O sea, ¿en qué parte de la cadena? ¿Qué es que tú dices? Esto llegó y le toca a Jorge hacer esto. Ok, entonces, yo entré como animador, por ejemplo, mi primer rol fue animador y es lo que, por ejemplo, estoy haciendo ahorita. Estamos, yo creo que sí lo anunciaron, estamos ahorita, terminamos en canto, estamos desarrollando ahorita una serie de Zootopia, que va a salir en Disney Plus. ¡Sí! Está cool, está cool. Este, este, bueno, yo, yo, por ejemplo, agarro, heredo toda esta, esta marioneta, entonces, venimos nosotros y tenemos que investigar, investigar. Todo esto, es una de las partes favoritas de mi proceso, porque tienes que investigar toda esta cultura. Por ejemplo, en Moana, yo no tengo idea cómo se navegaba con viento, entonces, me encanta, que parte de mi trabajo es que tengo que empaparme de eso, porque tiene que ser, no es que hacemos cosas reales, pero cosas que te crees, believable, como decimos nosotros. Entonces, mi, ahí viene el rol, es darle, agarrar esta marioneta, y empezarle, eh, para qué es lo que fue, y qué, qué, o sea, hablar con, o sea, y entonces ese, o sea, es ese proceso, de darle vida a estas marionetas. Entonces, yo he sido muy privilegiado, y, y afortunado, y, y he podido hacer un poco de story, porque tengo un par de créditos, de story artists, ¿sabes? Entonces, me he metido ahí, antes de animación, entonces me, ok, joder, de verdad, jugué ahí un pelo ahí un par de semanas, o sea, me, me permite, odiarme, porque es muy difícil, imagínate, pasarte, de estos equipos, equipos medio olímpicos, para otra categoría, otra disciplina, es malandro, o sea, entonces, me siento muy privilegiado, he guapiado con eso, y también he sido muy privilegiado, en, en liderizar como lead animator, en par de, de cortos. Ok. Sí. Y, una pregunta, o sea, en tu área, y en todas las áreas, ahí, tú sientes que hay cierta libertad, tienen flexibilidad creativa, en cuanto a, tú dices, bueno, investigo todo, investigo como es todo, pero yo igual quiero que un personaje, de repente haga como, un brincaíto, porque yo me lo tripié, porque te gusta, tienes esa flexibilidad dentro del trabajo, o sea, es flexible, es más creativo, o es más mecánico. Eh, bueno, ellos te traen a, al equipo, y ojo, de, de, en muchos equipos, en diferentes versiones, es así la cultura, ellos te traen para lo que tú, eh, para lo que tú traes a la, a la, a la, a la, a la sombra, al mondongo, ¿no? Entonces, muchas de tus experiencias, tú traes tu originalidad, entonces, ¿qué es la originalidad de tus experiencias? Y nadie tiene esa combinación, similares, pero ese remix, y como tú remixeas esas cosas, es por eso que te traen, y eres tú, eh, valioso y original de tanta gente, ¿no? de, de que está tratando de aplicar esto, no estoy tratando de halagarme a mí, sino que decirle a la gente, es medio malandro saberla, el poco la gente que quiere hacer esto, pero, es, es esa originalidad, entonces, sí, es una flexibilidad para eso, ellos, ellos quieren que pueda otra vez, por eso, necesito conocer al personaje, de dónde va, de dónde viene, para dónde va, para yo, ok, aquí puedo, puedo darle un guancuacó, una cosa, bueno, y, y en Encanto, bueno, me dieron hasta más, más libertad por eso, o sea, sí, sí, por, por esa, esa, esa autenticidad, pero, por ahí va la cosa. Y, y por lo que nos decías de, de, de que son como unos actores, porque en verdad, son como una especie de actores que, porque tú tienes que interpretar ese personaje, pero, como a través de un avatar, o sea, es diferente, tú te tienes que grabar, por ejemplo, o sea, tú tienes que grabar actuando una escena, y lo usas de referencia para ti mismo, como, 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 por ejemplo, hace ese tipo de cosas. Muchas, muchas veces, o sea, muchas veces, siempre, eh, los maestros, que hacían que si, Blancanieves, todas esas, todas esas cosas, eh, usa, usa, traían actores, con, tratando de más o menos, hacer el performance de esa escena, ese feeling, con los vestidos, no, eh, para más o menos tener un poco de referencia, entonces, la respuesta larga, pero corta, el proceso, empieza a hacer muchos thumbnails, lo que dicen, thumbnails son garabatos, vas, empiezas a conocer los personajes, cómo hace, cómo navega, todos estos distintos que ya tienes, cómo haría, cómo se posaría acá, cómo se hablaría, no, y empiezas a hacer dibujitos, para ver cuál es la mejor, porque generalmente la primera y la segunda opción son como que, entonces empiezas a hacer dibujitos, después empiezas como de repente a grabarte, tratas de tener siempre, eh, ciertas cositas, eh, que si va a agarrar acá algo pesado, tratas de agarrar algo pesado, porque la fisicalidad, te, te ayuda como referencia, claro, si estés animando, si en tradicional o, o en computadora, eh, eh, esas cositas te, así, porque es un mundo muchas veces muy fantástico o mágico, entonces necesita tener sus reglas, ¿no? Ya. Ok. Ok. yo supongo que cada película a la que tú te enfrentas nueva, o cada proyecto que tienes enfrente, eh, supone un reto para ti, un reto nuevo, algo que tienes que aprender, no sé, con esta película Encanto, que es la que va a salir ahorita. Ya salió. ¿Ya salió? Sí. Para cuando sale el episodio. Ah, ok. Yo dije, entonces, ¿por qué no ha ido el cine? No entiendo. Ok. ¿Y que ya salió? ¿Cuál fue el reto al que te enfrentaste en esta en particular? Bueno. Decir que la haré para colombiana. Eso es un reto duro. Eso es un reto duro, no aguantarte eso. O sea, entiendo que hiciste el mejor trabajo que podías hacer, pero internamente... No te vamos a juzgar, Jorge. O sea, todo el mundo está logrando hacer las cosas, Jorge. No, tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Las arepas son de nuestros indígenas, que no es lo que era Colombia ni Venezuela. Y además que, bueno, yo tengo papá colombiano y mi mamá venezolana. Ah. Soy venezolano, pero soy un... O sea, eso es muy... Hasta que Santander nos traicionó. No, era muy... No, mentira. No, mentira, mentira. Eso es como la misma vaina. entonces, el reto va por ahí. La... El reto, además de la tecnología, porque todo fue remoto. Y muchas de estas cosas, estos procesos creativos, tú dirías que necesitas esa química, ese cuello de verdad, ese cafecito. Ah, ¿para qué tal? No. lo hicimos. Además de eso, yo creo que, para mí, el reto fue por... por ser inspirado en nosotros. Yo creo que me puse, me auto inculqué una presión, extra presión, porque yo decía, estos shots que me tocaron, tienen que ser los shots más malandros de la película, porque todo el mundo dice, wow, Jorge. Esto de verdad, como que yo dije, brother, o sea, yo necesito entonces hacer algo muy sabroso en estos tres segundos, cuatro segundos que tengo acá de la película, necesitan ser muy, necesitan volar muy cool. Y bueno, imagínate, estando, y en contraste con este poco artista, que es pura crema y chocolate, esa presión, tú sabes, yo la sentí. Claro. Sentía jugando en casa, o sea, te tocaba. Claro. Este shot sí tiene Caribe, ¿quién lo hizo? Llámame a este. Bueno, o sea, quiero que la gente ponga pausa. Ya va. Esta sí se siente. No, sí. Esta parte sí. Pero sí, estamos echando aquí la tío, pero es verdad, o sea, necesitaba que de alguna manera poner un poquito ahí de. Claro. De mis experiencias. Sí. Ahora que siento que estamos llegando ya a un punto con la animación donde ya el fotorrealismo ya no importa mucho, porque ya se puede hacer prácticamente cualquier imagen. O sea, en computadora se puede hacer prácticamente cualquier imagen de la realidad. ¿Para dónde crees tú que va la animación a partir de ahora? O sea, ya que ya que no hay una búsqueda como de un fotorrealismo de todo esto, ¿cuál es la siguiente exploración creativa que puede venir de la animación 3D? Bueno, primero buscando manera más efectiva de la parte técnica y el trabajo y el workflow más efectiva, más fácil, más que se vea todo más instantáneo, veas la luz casi que el show listo y podrás hacer decisiones más acertadas del mood y tal. Pero de repente lo que vamos a ver todos, la audiencia en sí, es lo que dices tú. O sea, vamos a ver más de todo porque hay más estudios, ¿no? Y la tecnología está más disponible a todo el mundo, ¿no? Y ya el fotorrealismo, pensamos que llegamos al fotorrealismo, pero todavía hemos llegado. Vamos a ver cosas más impresionantes, ya vamos a empezar a ver, porque ¿qué es animación? Animación, de repente, el duende Pepito de la película no sé quién y es todo live action, pero el duende Pepito es animado. Entonces, ya eso es animado. Entonces, nosotros, por más que pensemos que es muy ahí, vamos a seguir avanzando muchísimo, ¿no? Y es como hizo Picasso también. Él podía pintar lo que le daba la gana, pero empezaba con estas corrientes atractivas de otras maneras. Y eso es la respuesta más, para no ser muy romántica la respuesta. Vamos a ver muchas propuestas muy atractivas, estilizadas, pues. Viste, o sea, para no nombrar nombres, viste que hay muy diversos jugadores ya en animación. Sí. Ya ves que se niveló ya todo igual. O sea, hay unos jugadores de fútbol, de estos juegos, que ya yo digo, tú estás poniendo ya el pobre jugador de esclavo, porque esos jugadores de verdad. No, incluso películas como, qué sé yo, como, o sea, que sí podemos decir, así que no pasa nada. Como la Spider-Man animada, fue una propuesta diferente. O sea, sí, fue como un juego diferente con todo. La iba a nombrar, la iba a nombrar, pero no le iba a tirar flores así. Impresionante. Mucho respeto. Inspiró a la industria. Claro. Todos los profesionales nos inspiró. Claro, claro. Estaba muy, sí. Jorge, bueno, yo creo que esta charla ha sido súper inspiradora, va a ser súper inspiradora para mucha gente. Entonces te quiero preguntar, ¿cuál es la ruta para alguien que quiere ser un crack en la animación? Jorge, es tu momento de hablarle a los niños en casa. Es tu momento de inspirar. Estoy en casa, quiero ser Jorge. ¿Cómo lo hago? Yo estoy buscando. Estoy buscando, ahora todos los días cambia. Todavía me siento en diferentes posiciones, ¿sabes? Como que... De verdad, primero, cada quien tiene... Cada quien tiene su versión del éxito. Y esto no es una cosa como que... No, no. Cada quien... Necesitas aclararte eso, ¿no? Necesitas tener tu A, B, C y D de opciones, ¿no? Y la disciplina, porque de verdad que... Esto es una conversa para sentarse. Mira, esto es como lo hacemos. Esto es como de repente... Yo lo hice. Porque hay muchas maneras de llegar, ¿no? Pero yo lo... Lo que siempre digo es que la disciplina paga. La disciplina paga muchísimo. Y la originalidad paga muchísimo. Pero para poder ser disciplinado y original, necesitas ponerle mucho tiempo. Demasiado tiempo. Porque todo el mundo dice, wow, ese pana es un genio o algo así. Yo creo que la genialidad viene de práctica, pana. ¿Sabes? Siempre digo eso. Siempre vino. Así sea que... Ay, pero que el chamo fue así. No, él fue expuesto de repente acá, allá. Yo diría que también la suerte, que mucha gente dice, bueno, es que uno tiene... Pana, ¿tuviste suerte? Bueno, la suerte es... Y lo dice muchísimo que es preparación. Cuando se encuentra la preparación con la oportunidad. Y ahí viene, tienes que estar preparado, disciplinado. Y tienes que... Tienes que amar lo que haces. Entonces, por eso quería más o menos hablar en el programa que hay diferentes roles para más o menos ver cuál clica más contigo. Te necesitas amar lo que haces, pana. Porque hay demasiado tiempo. Pagas un precio grande para poder tú de repente llegar a un grado de excelencia. Entonces... Tienes... Tienes que poner el nombre y apellido. ¿Qué significa disciplina para ti? ¿Tres horas acá o te levantaste allá? ¿Qué disciplina? Tienes que ponerle. ¿Qué significa? Soy disciplinado. Claro. Y bueno, puedo seguir, pana. Puedo seguir, pero... Páreme, páreme. Sí, ok. No, porque eso es el futuro. Ya nosotros estamos... No, nosotros tampoco tenemos eso, Jorge. ¡Pero Jorge, por favor! Pero, chico, ya yo estoy listo. Me voy. Ya yo estoy de salida. No, mentira. No, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge. Nada. Estuvo increíble. Bueno, la gente... No, yo estoy... Yo estoy a punto de abandonar esta maldita carrera de comediante para irme a animar. ¡Adiós! Jorge, qué suerte. Te faltan como 10 años. Arranca. No, muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. En serio, qué cool, qué chévere. El cafecito empezando la semana. Y mucho amor y mucha salud. Gracias, Jorge. Un abrazo. Ahora voy a ver... Voy a ver Encanto en los créditos. Lo voy a buscar. Claro, yo también. Lo voy a buscar, lo voy a buscar en los créditos. Y ahí voy a decir... ¡Ay, no lo conozco! Toda la gente... Toda la gente en el cine esperando y que es que vienen unas escenas post-créditos. ¿Qué es esto? Esto como pide... Ese chavo lo conozco yo. Ese chavo... Ese chavo es hermano mío. Ese chavo es hermano mío. No somos tan hermanos, bro, pero todos, todos tranquilos. Ahora, igual para esto, también pregunté si alguien tiene la inquietud de cómo empiezas a estudiar esto. Siento que... Algo que aprendimos es que puede parecer lejano mucha gente. O sea, puede parecer lejano llegar a trabajar en un estudio de animación grande. Y, muchachos, no es imposible. No, no, no. ¿A quién entrevistamos en Pixar? ¿Venezolano? Sí, sí, sí. ¿Normal? Hizo una ruta, cumplió una ruta y llegó. Y no fue una ruta alocada. No, no, cero. Inclusive le pregunté cómo llega alguien. Me dice como que hay unos grandes colegios en Estados Unidos que sí puedes aspirar. Y me dice, yo no soy de ese grupo. Entonces, me pareció cool que me dijera como, sí, puedes ir como a Academy of Art, School of Visual Art, SCAT. O sea, que tienes unas grandes que te dan como un prestigio importante, pero que él hizo otra y me dice, esta es la manera más común de entrar. Otra escuela de animación. Otra escuela de animación. Me dice, no tan popular. O sea, más transbuena, no tan popular como las que te estoy dando. Pero él lo hizo en internship. Una pasantía. Una pasantía. Y de ahí quedas. Que esa es la manera más común de quedar en Pixar, que es una empresa que tiene poca rotación. Pero, honestamente, me dijo, o sea, si te echo mi cuento, es sencillo, pues. O sea, como que sí se puede, si haces la cosa bien, si te dedicas, si estás metido. Yo creo que la dificultad más grande es que creo que te tienes que ir a. A Estados Unidos. Te tienes que ir. O a Estados Unidos. O me dijo, en España, en España tienen una cuestión de animación bien grande. Canadá es grande porque lo remoto es complicado, sobre todo en empresas. De repente, si estás haciendo trabajos, obviamente, mucho más, más rápido, proyectos más pequeños, se puede hacer así. Pero los grandes, grandes, dicen que parte del procesamiento, parte de las herramientas que usas en Pixar, son tecnologías. No, es tecnología de ellos. Sí. O sea, parte de lo que tienen ellos, parte de lo que hace esa empresa costosa y todo, es la tecnología. Que la desarrollan ellos. Sí. Entonces, que es difícil eso. Pero que el camino es eso. O sea, que estudies algo relacionado, que investigues acerca de eso. O sea, que como que estudies en una escuela de animación y empezamos a mandar currículos. O sea, que la broma no es una locura. Que no es difícil. No es una locura. Y yo siento que mucha gente, porque otra cosa que yo pregunté, los animadores también hacen efectos especiales. Y parece, estoy seguro que para un animador, y que bueno, obvio, pero para la gente no está clara de que eso es lo que haces. O sea, si te vas por esa rama, obviamente, después te especializas en cada uno. Pero el campo es muy grande. Entonces, de repente, si tú haces efectos visuales para una película o un corto, después te pueden ser efectos visuales para otra cosa, como una película real. O sea, tienes un campo grande. Yo pregunté, ¿qué más puedes trabajar? Puedes trabajar en Facebook o en cualquier empresa haciendo filtros, por ejemplo. Eso lo hace un animador. Ah, ok. ¿Entiendes? Filtro, filtro, hecho Snapchat, ¿no? El que hace uno que... Como el que te abraza Toretto. ¿Así? Claro, pero yo estoy seguro que se lo hace incluso más gente. Digo yo el que es pro. Esa es como la primera. Esa es cuando estabas haciéndolo tú. Bueno, disculpa. Yo se lo veo bien pro. Claro. Yo me siento como que Toretto me está abrazando. Pero todavía está pixelado. Pero digo, hay muchos lugares en los que todavía puedes hacer muchos trabajos. Y no solo se limita a, voy a hacer la película en Pixar. Hay muchos que están haciendo películas. Y creo que también lo que dices, Jorge, ayuda mucho de especializarte. O sea, creo que si logras especializarte más rápido, es más probable que puedas cumplir un camino a eso. O sea, es como que si ya tú sabes que a ti te gusta la parte de texturizar y eres buena en la parte de textura, bueno, quédate ahí y dale y dale y dale y dale y dale y dale. Porque vas a ser mejor haciendo eso y es más probable que consigas trabajo en la industria en ese rollo. Y como nos decía él y nos decía todo el mundo, que lo que yo les dije es como que les dan una libertad creativa. Eso me parece bien cool porque yo hubiese pensado que era un poco más estricto de, no, tienes que hacer esto que se vea de esta forma y punto. Y descubrir que tú puedes como, sabes, proponer, decir, mire, yo quiero que el pelo de él se mueva así o yo quiero que él tenga un, sabes, que tenga un copete que se le vaya, no sé. Pero yo creo que es que uno entiende, o sea, a veces también yo siento que uno cree que como que la creatividad es simplemente, ya a mí se me ocurre que el pelo se mueva así y ahí yo fui creativo. Y para ellos es como buscar la manera más eficiente y más real de que ese pelo se vea como yo se lo pedí. Entonces él le está metiendo, mira, yo creo que la luz viene de acá, yo creo que esto viene de acá. Exacto. Eso es creatividad del que pidió de repente esta escena. Yo quiero animar, yo quiero iluminar esta escena, yo quiero poner textura a esta escena porque, porque hay algo, sabes, ahí. Claro. Yo quiero esta camusita, yo siento que puedo hacer camusa y buscar la manera de hacer esa camusa, lo más real o que te pidan al proyecto es una manera creativa igual. Exacto. Y como cualquier proyecto creativo, obviamente, mientras de una forma ordenada haya mucha gente proponiendo, solo te va a hacer mejor. Claro. O sea, eso es como que funciona así. Que obviamente aquí hay muchos proyectos que obviamente Disney Studios contrata full por proyectos de seis meses. O sea, que son los trabajos en varios estudios son full rotativos. Ya me refiero como animación a animación, pero que por lo menos ahorita con Disney Plus hay mucho más, muchas más cosas que sacar. Entonces, que hay un campo laboral que está creciendo, que se están haciendo cosas. Creo que ya ahorita se está haciendo mucho más animación para adultos incluso. O sea, yo siento que uno ve... Las comiquitas de adultos ahorita están con todo. Hay un rollo que me pareció bien curioso con el tema de la animación de adultos, que uno ve la animación de adultos como algo moderno y que no era viejísimo. O sea, que cuando comenzó la animación, la animación estaba hecha para los adultos. Exacto, empezó para eso. O sea, los temas eran divorcios, problemas familiares, infidelidades. Y esa comiquita uno en la casa y que, pero Dios mío, que es todavía real. Claro, con la apariencia de comiquitas de adultos. Claro, pero que en verdad cambió en el 34, en el año 34, que apareció el Código Heist, que fue como una regulación que tuvo la industria cinematográfica, como unos reglamentos, que es como que si tú... Es una versión previa a lo que nosotros conocemos ahorita como la censura, la censura de las películas, de las categorías que hacían. Venezuela era ABC, creo que era, en Estados Unidos. G, PG, PG-13, R, NC-17. La versión previa era esto. CR7. La versión previa era como que se pusieron muy moralistas y dijeron no, bueno, no se hace película donde haya sexo, no se hace película donde haya alcohol, no se hace... Ahí se empezó a poner como... Y todo se volvió limpio porque es como que... La televisión dijo como que necesitamos poner contenido, entonces ¿qué hacemos? O sea, es como que haz algo más infantil y empezaron a salir como las comiquitas para niños. Y entonces ahí fue como que cuando se popularizó. Y por buenos años, entonces nos acostumbramos a asociar a que la película animada es película de niños, pero en verdad viene de una censura. O sea, y ya pasó que en el 89 creo que fue que el... En el 68, cuando se levantó el código. Se levantó en el 68, pero al final más bien fue por la televisión, porque la televisión ya no la podían controlar. Ok. Y fue como que dijeron, bueno, ya denle, pues empiecen a darle. Claro, suelta todo. Y ahí fue, suelta a Betty Boop. No, no, es que Betty Boop era al principio, era al revés, Betty Boop era al principio. Claro, porque hermano... Lo que pasó fue que Betty Boop andaba... Betty Boop era que, mami, pero ¿qué es esto? Vale. Sí, pero Betty Boop era libre. Betty Boop era libre y después más le pasó lo contrario. Betty Boop era libre. Le llegó la censura y Betty Boop le pusieron falda larga, la pusieron, la mandaron para la casa, la vistieron y la vistieron y se fue para abajo, porque la gente dijo, bueno, la gente no veía Betty Boop para verla en la casa. Claro, no veían niños, claro. Claro. ¿Cómo? Yo no sabía que habían vestido Betty Boop. ¿Qué grosería? Y ahí perdió todo el atractivo que tenía Betty Boop. Y después la mataron, me imagino. Después la mataron en la regional del centro. No, Betty Boop. Betty Boop, no, Betty Boop. Terminó dura la historia de Betty Boop. Pero llega el 89 y aparecen los Simpsons. Ok. Como animación de adultos y ahí despegó todo. No, bueno, y Bugs Bunny, Hanna Barbera, Los Picapiedras. Pero todo eso era para niños, pues. Sí, 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 claro. Ahí seguíamos en la época de niños. Digo que el 89 aparecen los Simpsons. Ah, cuando ya vuelven para las adultas. Vuelven otra vez para niños. Yo me estaba leyendo un libro de cómo es los Simpsons por dentro, como todas estas temporadas que ha tenido. Y era... Es un trabajo que uno no... O sea, ellos hacen como la temporada que uno ve. O sea, cuando ellos le preguntaban como que... En el libro era como esas preguntas claves, clásicas de... Y ustedes como adivinan el futuro. Y yo dije que... Mira, es una casualidad increíble. Porque nosotros antes de que salga el episodio, lo tenemos que hacer como nueve... O sea, tarde un año en hacer la temporada que viene. O sea, ellos van tan, tan adelantados lo que está saliendo, que es como... Una casualidad. Intentamos que el episodio fuera como algo... Y lo mandan a animar. Y es todo un proceso larguísimo. Claro. Tal cual todo esto. Claro. Y nada. Y entonces, después de todo eso, ya vivimos como la época moderna, que creo que es como... Es súper variado. Ahorita estamos viviendo una buena, buena época de animación. Yo creo que además estamos viviendo una buena época de animación de comiquitas para adultos. Sí. O sea, siento que ahorita en particular hay bastante. ¿Cómo se llama? El director de... A los adultos ahorita les gusta más que a los adultos de antes. También yo creo que siento que uno... De generación... O sea, como que esta generación está como más tranquila. ¿Cuál es tu favorita? De... ¿De adultos? De adultos. Me gustó mucho Close Enough en Netflix. Close Enough es lo máximo. Estuvo en Archer a mí me gustó mucho. Archer muy cómica. Archer me gusta. Vi la primera temporada de Final Space en Netflix también. Me gustó bastante. Rick and Morty. Rick and Morty. Rick and Morty. Pero bueno, no. Eso es como clásico. Lo asumo como clásico. Pero es para adultos, pues. Sí, sí, sí. Claro. Hay una entrevista que yo escuché con Peter Ramsey. Que fue uno de los directores de Spider-Man Into the Spider-Verse. Y a él le preguntan en el rollo como que para dónde va la animación. Para dónde va de ahora en adelante ya como que estamos en este momento. Y su opuesto es que dice que va para... No toda, pero que se va a enfocar full en animación de adultos. Que es como que ya la exploración de niños estaba bien clara. Es como que la que hemos manejado. Entonces ahorita viene un rato largo para los adultos. Es que si HBO tiene ratones. O sea, las películas animadas de cómics, que si de Batman. Ellos tienen una cantidad de títulos que sacan. ¿De animado? Sí, pero sacan mucho más títulos. De Warner. Y sacan unos títulos recurrentes. Y son unos temas como más profundos. Y son súper oscuros. Ajá. No, son de para niños. Sí, sí, sí. Yo no sabía. O sea, no, no. Disparo en el vientre a... Marvel tiene... Claro. Disparo en el bosón. Le dispara cuando está embarazada. A la hija, a la hija. A la hija de... El Killing Joke. 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 Él le dispara. A la hija de Gordon, ¿no? Yo nunca la leí. O sea, yo te regalé The Killing Joke, pero nunca la leí. Pero además está en HBO. No, no, es súper, es súper, es súper. ¿Pero qué le pasa al Bromas? Bueno, es que esa es la versión más oscura del Bromas. No, y después agarra al comisionado Gordon y lo pone como encima de un poco de cosas. O sea, está arriba como un rey el guasón y abajo está el comisionado Gordon en cuatro... Así como amarrado. Como amarrado, como una perra. Es casi lo que ya pone. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué pasa? Bueno, así es el guasón, no es lo que tú ves. El guasón no lo... O sea, solamente quiere ver el bundar de... ¿Qué te digo? Hay una que es Modok, que es la de Marvel. ¿De Marvel? Tuviste un episodio de Modok. Vi varios, vi varios. Bueno. Sí, esa es como de... Es bien rara. Es como de comedia. Es de adulto. Yo creo que no la sacaron en Disney Plus. ¿Cómo se llama? Exactamente porque es de adulto. Modok. Yo la vi en Hulu. ¿Modok? Modok. El mejor de OCA. Es de Marvel con patón ojo. Y está bien chévere. Es como Robot Chicken con Marvel. Pero también está Adult Swim. Está Archer. Adult Swim. A mí me encanta Archer. Archer. En verdad hay bastantes cosas para adulto. Está Bob Esponja. No, bueno. Bob Esponja es fina. Ah, y de Midnight Gospel. A mí me gustó full de Midnight Gospel. Yo la disfruté full. Ah, bueno. Midnight Gospel es bellísima. Lo que pasa es que yo... Es parte de lo que me pasó con Boyack, que yo la veía, pero la temática es muy deprimente. Y si yo estoy deprimida, estoy viendo contenido deprimente, digo, Dios mío, mátenme. A mí no me pareció deprimente. No, a mí me pareció súper deprimente. No. Es como... Me ha dejado en paz. A mí me pareció súper bonita. Pero bonita. Bonita, bonita, bonita. No, me parecía hermosa, pero... No, pero digo bonita como que era como... Ah, del sentimiento. Ok. Está el Patreon de nosotros. Yes, yes. Creo que es... A mí me parece que en cuanto a animación, o sea, un episodio en vivo todos los martes, me parece una muy buena serie. Una excelente inversión. Qué mejor manera de animarte la vida. O sea, eso, ¿no? Y... ¿Ya tenemos cuántos episodios? Yo no sé, más de cincuenta y pico ya. Tres mil doscientos. Estamos cerca. Entre cincuenta y tres mil doscientos tenemos episodios. Eso sí. O sea, no estamos mintiendo. Chucho, no estoy diciendo un dato de mentira. Porque yo dije que yo no los iba a engañar, que creo que los engañé hace dos episodios. It's a fact. Pero los engañaste. Y... Y de resto, nada. Yo creo que esto es increíble. O sea, a mí me hubiese gustado ser animador. Oye, pero ya se me fue el tren. El... No, no digas eso, Dani. Sí, esto se me fue, se me fue, se me fue. Ay, yo lo intenté... Después me acordé de que... Ya hay maneras de llegarle. Ya me di cuenta que... Bueno, sí podemos escribir un guión completo... Eso es. Para que alguien lo anime. O sea, digo, sí le podemos llegar a la animación, pero ya no desde el lado de... Ay, yo estoy claro, mamita. Sí, yo creo que es más de la escritura. Dani. No voy a llegar a un modelo 3G ya. Tú nunca has visto El pasante de Anahata, güey. ¿Cómo es que se llama? El pasante. El pasante. El pasante. ¿Sabes? El asistente. El pasante de moda, ¿no es ese? El pasante de moda. Mami, yo no soy Robert De Niro. No soy Robert De Niro. Yo de niño, creo que... Nadie lo conté, creo que fue en medio litro. Yo hacía películas, o sea, como películas animadas cuando era muy niño, en PowerPoint. Entonces yo le daba y cambiaba. Y cambiaba, cambiaba. Hacía los dibujos y los movía. Entonces yo le daba así y le ponía a mis papás y que vayan a ver la película. Y le ponía y tenía sonido. Luego pasé como una versión 3D o una versión que yo hice como de... Qué buena que además, quiero decir, los papás como que... Cuño, estaína se veía recha, pero no sé si lo hacen todos los niños, güey, que este chamo es bueno. Hay un rato de los papás que... ¿Qué le pasó a este chamo? El niño sí es bueno. No, no era muy bueno. O sea, no era muy bueno. Por eso, de hecho, no me metí ahí. Esa era la época, qué sé yo, que después apareció. Que decía, Leju y Valentina. Entonces yo le dijeron que esto es un comiquísimo y además es bueno. Que Leju y Valentina viste que anda vendiendo seguidores. ¿Qué es la cuenta? No, una chama en Twitter le llegó un mensaje y que, hola, ¿qué más? Y era el creador de Leju y Valentina. Oye, qué raro. Y dijo, mano, ahorita estoy vendiendo unos seguidores, son 40k por mil dólares. O sea... Qué raro. Y fue que, coño, mano. Y las regalías de esa animación, ¿qué pasó, hermanito? Eso que bañó tu vida. Y hubo una broma también, que el único momento... Si no, el episodio. Y hubo otra que hice como una canción de Michael Jackson que hice como un video musical en 3D de un alien que llegaba y no me acuerdo que hice. Ese video desgraciadamente lo perdí. Y después hice el modelo ese y después esto no es para mí. Esto es muy canzón. Ay, ¿sabes qué? Ahorita que dices eso, ¿qué tipo de animación? O sea, que también es una animación que me gusta full. Como stop motion. O sea, es una versión, pues, obviamente. Sí, sí, sí. Pero me gustaba mucho Pollitos en Fuga cuando estaba pequeña. Ah, yo también hacía stop motion. Como que, wow. Mira cómo se mueven esas plastilinas. Sí, yo nunca he sido fan del stop motion. Nunca he sido fan. No. Es como que, ay, qué fino. Las cositas van a armar... Es raro, es raro. O sea, tengo unos sentimientos que yo... No, y entiendo además que es un trabajón. Es un súper trabajón. Es increíble. Pero fue la última que yo y la de Cubo. No, pero no sé. Cubo and the two strings. ¿Fino esta? Ah, no, no. La de I Love Dogs. Esa es bellísima también. Pero eso ya tiene que ver porque es que... Y las de... Y Tim Burton también utiliza full stop motion. Full stop motion. Ahora, este... Bueno, este tema tiene para muchas más cosas que hablar. Sí. Si les interesó, busquen info. Muchísimas gracias a Mariana Artigas, a Lucas, que nos... Y a Jorge. Que nos hizo... Que nos hizo la voz. A Jorge. Y nada. Yo creo que para despedir, no se les olvide. Yo creo que es importante que todos recuerden. Sea lo que sea que van a hacer. Si es irse a la animación. Si los inspiramos nosotros a hacer un podcast. Es que... Es que... Tomen el balón. Enganchen a la izquierda. Péguenle. ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!